Esto fue lo que se vivió en el festival por el Día de los Fieles Difuntos, a cargo del CECITEC Plantel Tepatitlán. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo fue la preparación? Con mucho gusto, con mucho empeño y con mucho deseo de recordar a nuestros fieles difuntos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros admirados, por supuesto. Trabajando en conjunto, como decía, una de las melodías que inventaron nuestros profesores para recordar este Día de los Muertos a las personas que idolatramos, que queremos y que sabemos que es el camino. Pero en conjunto, maestros, alumnos, autoridades municipales, el mismo patronato del antiguo hospital, sin duda alguna un trabajo en conjunto. La administración de los esfuerzos es muy sencilla, todos en un mismo objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Que las familias puedan vivir momentos de calidez, momentos de valores, momentos de reunión, donde de alguna manera prevalezca siempre el valor, la familia, la fraternidad y que nos recuerde dónde estamos. Que nuestro país mexicano tiene un misticismo y un sincretismo maravilloso, donde nos unimos todos en una misma cultura, en una misma fe de que el más allá es lo que nos espera y que tenemos que hacer esfuerzos para poder llegar allá. Y que los que están del otro lado, los que ya se nos adelantaron, simplemente es eso, se nos han adelantado. Entonces, por fortuna, se nos han unido muchas instituciones y con ellas es que estamos trabajando emocionados, encantados y sin cansancio. Tenemos más de 30 altares de muertos, tenemos representación teatral de lo que es el Mictlán. Como ya escuchan al fondo, melodías que han creado los alumnos, celebración eucarística y demás cosas. La intención de eso para nuestros muchachos es decirles que no solamente nos interesa que sean buenos alumnos, sino que nos interesa que sean charros completos, que sean buenas personas, buenos hijos, buenos compañeros, se enseñen a trabajar en equipo y sobre todo que prevalezcan los valores, las sanas tradiciones que nos han heredado nuestros padres y las generaciones antepasadas. Ese es el mensaje que le damos a nuestros alumnos y lo que nosotros siempre hemos buscado. Un placer y disfruten de este espacio que también tenemos preparado junto con ustedes a manera de fiesta, de fiesta de la vida, no nos equivoquemos. Fiesta de la vida, prepararnos y después vencer y unirnos a los que ya se nos adelantaron por este trayecto de la muerte. También tenemos para compartir café, canela, panes y mucha alegría, nostalgia, lágrimas, sueños, ilusiones y mucha fe. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.